Ya, ahora si Hoy día vamos a ver Un video De este video se llama Turre explicando como afeitarse el bigote O sea Es como que explica Que si estáis saliendo Y últimamente Te pasa algo, uy el tremendo bigote Prácticamente A las mujeres no le pasa eso Ok, me aparece aquí Ahí está Y ahora si lo vamos a ver Todo de nuevo Ya Ah ya, buenos días, buenas tardes Que te va a cambiar la vida Ah ya, me va a cambiar la vida Claro, entonces si yo Tengo un bigote, ella me va a enseñar Entonces como voy a afeitarme Claro, y prácticamente Solo para las mujeres, ah ya Como soy mujer entonces no me puedo ir Ya Alto bigote Esto va aquí, está así como una manera muy ALTO Y no me lo añade No, no te lo estoy negando No, no te lo estoy negando Me tengo que ir a face Me tengo que ir a ver con un chico No sé, me tengo que ir allá ¿Y? ¿Qué pasó? En ese río ¿Qué es ese cardo? Claro, un cardo Bueno, si estás en Chile Obviamente que vas a decir ¿Qué es ese cardo? Bueno, busca en internet y vas a ver el significado Pero igual no hay que hacerle bullying Si mira la carita que tiene Una carita de pena Es como que Como que está explicando Para que tenga más suscriptores en su canal Y Nunca va tanto Una concha Te querés pegar un tiro en la cajita Por así decirlo finalmente Estás así y decís No, no tengo silla No tengo plata para bandita Ni siquiera tengo una cinta scotch No, corte para Una Un scotch O sea que en Argentina usan scotch Y pum No, no, la verdad que esta chica Me tiene muy interesante la cabeza, eh Porque primero Me dice que Que tengo que afeitarme con crema De esa cuestión de 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 que utilizan los hombres Con una cuestión de esa que se echan las mujeres Y como yo soy pequeña, claro Entonces tengo el tremendo higote Y con qué me lo saco Si no puedo estar con un menso cuchillo Sacándomelo así, pum Y miren la carita de pena que tiene Ahí No, corto, tampoco Que si, que si no, chile no Mira si me corto Mira si afeitarse así con crema para otro La verdad Querida Vos sos mujer Te podes afeitar Igual acá te vengo a enseñar Bueno En realidad no conociste Pero bueno Ah, claro Nunca lo hizo y me va a enseñar O sea Que ella me va a enseñar a hacerlo Si se corta Yo también me corto O sea Que problema más grave de esta Esta turba No va a salir Primero Los materiales son una chile Y Lo posible es primera marca Corte un kit Que conviene Así Grandes Las cosas Bueno Bueno Toma Un poquitito ¿No? Un poquitito Me dice que me fuiste Y ahora me dice que Que con asco hay que hacerlo O sea Mandamos Y dale con toda la furia Te peleaste con tu macho Aprovecha ahora Para sacarte la furia Te manda fuerte esto Y con las chile le das con todo Va Trank No trank Intentame hablar Porque te entra en la boca Y tiene un gusto a culo Esto Impresa Un gusto A culo O sea Hay probado el culo No entiendo a la chica Pero bueno Tal vez ustedes La van a entender Entonces Con más este Bueno Ese fue el video de hoy Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En otra